Sabemos que estás bien chavo, pues, estás bien morro. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Lo que quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿Algún patrocinador fuerte? ¿Alguna liga fuerte? Platíqueme un poquito de eso. ¿Has pensado en eso? Pues yo siempre he tenido la mentira de pensar cinco años después de donde estás ahorita. Hace cuenta dónde terminas en cinco años. Y yo siempre he pensado de, si hoy estoy aquí, mañana quiero estar acá, ¿verdad? Entonces, en cinco años, a partir de hoy, quiero estar en esas asociaciones como es la Pure CA, la PBR, que son circuitos americanos de mucho prestigio, ¿verdad? Y estando ahí te puedes ir a la NFR, que son las National Final Rodeo. Ese es en Las Vegas. De hecho, está ahorita en Las Vegas, ahorita ese circuito. ¿En diciembre? Sí, en diciembre. Le dicen Cowboy Christmas, la Navidad de los vaqueros, le dicen. Porque todos los vaqueros están ahí presentes ahorita. Lazadores, peleadores de toros, jinetes. ¿Cuánto dura eso? Dura como aproximadamente unas dos, tres semanas. ¿Cuándo se termina? Se termina ya para la otra semana. Ya son las finales ahorita. Ya, no me tocó. Pensábamos ir a Las Vegas para Año Nuevo. Pero ya no va a estar antes. Ya no alcanza, ya no alcanza. Ok. Pero tal vez te toque ahí, te voy a ver algún otro vaquero por ahí caminando. Ok, ok. Entonces, ¿y esos? Sí, son sueños que yo pienso que sí podré llegar mientras siga con la misma mentalidad de seguir echándole ganas. Creo que son todo a su paso, ¿verdad? Poco a poco llegar a diferentes lugares, a diferentes asociaciones. Es de todo un poco.